¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que el futbolista que ven en pantalla que seguramente muchos conozcan quién es, quizás no tanto al verlo, pero si les digo el nombre es Santiago Arias lateral derecho de la selección colombiana que ha jugado el Mundial de Rusia 2018 ha sido ofrecido arriba y existe alguna mínima posibilidad de que pueda convertirse en refuerzo En este video voy a darles todos los detalles en relación a cuántas chances concretas hay de que Arias finalmente pueda ponerse el manto sagrado de cara al 2023 porque en principio de Michelis no habría pedido laterales para reforzar el plantel en este mercado de pases pero aún así hay algunas cuestiones que mantienen al entrenador de River un poco en duda y que podrían hacer que evalúe esta posibilidad de poder contratar a un futbolista que en el último tiempo no se ha destacado demasiado pero que si miramos su carrera como jugador profesional vemos que ha estado en equipos bastante importantes del fútbol europeo además de que ha jugado Copas del Mundo con el seleccionado cafetero Es por eso que vamos a ver en definitiva si esto puede o no ser una posibilidad de Michelis la va a estar evaluando y en este video te voy a estar contando todos los detalles al respecto ¡Empecemos! Vamos a contar un poco el contexto de la situación que está viviendo hoy por hoy Santiago Arias que obviamente no es la mejor teniendo en cuenta su rendimiento individual porque ningún futbolista de Europa va a regresar al fútbol sudamericano teniendo un buen nivel en el fútbol europeo En las últimas horas a Martín de Michelis, nuevo entrenador de River, le apareció la oportunidad de sumar un defensor que tiene pasado en una importante selección sudamericana como es el caso de Arias con Colombia y hoy se encuentra libre con el pase en su poder esto es muy importante porque no hay que negociar directamente con los dirigentes de ningún club sino que lo único que hay que hacer es negociar con su representante la duración y el salario del futbolista para poder sumarlo En la actualidad se encuentra sin equipo dado a que a finales de este 2022 terminó su préstamo con el Granada de España luego de que el Atlético Madrid, que era el equipo al cual tenía su ficha, decidió no renovarle el contrato Recordemos que a finales del 2020 cuando el fútbol recién se estaba reanudando luego del parate de 6 meses por la pandemia por coronavirus se lesionó gravemente mientras defendía la camiseta de la selección de Colombia en un partido por eliminatorias y estuvo prácticamente todo el 2021 sin jugar, lo que le jugó claramente muy pero muy en contra a la hora de tener continuidad ya sea en el Atlético Madrid o en el equipo en el cual se fuera préstamo Su representante lo está ofreciendo a varios clubes y viendo que River no tiene muy seguro y por hoy el lateral derecho su agente deportivo no lo ha visto como una mala alternativa Arias tiene 30 años y lleva varias temporadas consecutivas en el fútbol europeo En principio su idea sería la de seguir en algún equipo del viejo continente pero todavía no ha tenido ninguna propuesta verdaderamente contundente como para quedarse allá del otro lado del océano Ahora hay que ver qué es lo que sucede cuando arranca el mercado de pases de Europa un poco más fuerte porque a partir del primero de enero muchos equipos empezarán a realizar negociaciones mucho más profundas por ciertos jugadores y seguramente ahí Santiago Arias pueda tener una oferta verdaderamente importante de algún equipo claramente no de primera línea y seguramente tampoco del segundo escalón en cuanto a relevancia de conjuntos europeos pero quizás de algún equipo de tercera línea, de alguna liga un tanto menos importante y hay que ver qué es lo que pretende el futbolista River puede ofrecerle claramente disputar torneos internacionales porque el millonario además de jugar todas las competencias locales la liga profesional, la copa argentina y en el segundo semestre la copa liga profesional estará disputando la copa libertadores en este 2023 que está a punto de comenzar Santiago Arias es un futbolista con mucho recorrido y ha jugado más de 200 partidos en el fútbol europeo ha sido un jugador que ha tenido bastante importancia en conjuntos bastante relevantes del fútbol de Europa y esa continuidad de irregularidad que ha tenido en el viejo continente le ha permitido vestir la camiseta de la selección de Colombia en varias oportunidades siendo el lateral derecho titular en algunos partidos de hecho estuvo desde el arranque en tres de los cinco compromisos de Colombia en el Mundial de Brasil 2014 y disputó como titular los cuatro cotejos que jugó la selección cafetera en el Mundial de Rusia 2018 también disputó nueve compromisos en Copas Américas dos en el año 2010 en Chile cinco en la Copa América Centenario 2016 en los Estados Unidos donde Colombia alcanzó el tercer lugar y dos en la Copa América 2019 lamentablemente se quedó afuera del trayecto final de las eliminatorias al Mundial de Qatar y de la Copa América que se jugó el año pasado en el 2021 porque como dije anteriormente se había lesionado gravemente lo que hizo que estuviera entre 10 y 12 meses afuera de las canchas ¿Cuál sería ahora la manera concreta en la cual Santiago Arias podría convertirse en refuerzo de River? En primera instancia hay que tener en cuenta que Martín de Michelis no pedió un refuerzo en el sector del campo de juego en el cual se desenvuelve el futbolista en cuestión que es en el lateral por la derecha en principio de Michelis habría pedido un mediocampista central ahí está Matías Kreniviter un mediocampista ofensivo ahí está Nacho Fernández y un defensor central zurdo que no sabemos efectivamente quién puede llegar a ser se ha hablado mucho de Lucas Meroja, el jugador de Huracán pero en principio no se ha mencionado absolutamente nada de un lateral por la derecha hoy River tiene bastantes jugadores en esa posición pero es cierto que durante el 2022 desde la adhesión que tuvo Robert Rojas a principio de abril ningún futbolista pudo adueñarse totalmente de ese lugar ahora Rojas deberá volver a tener continuidad para ver si para Martín de Michelis es uno de esos laterales derechos que él pretende hay que ver efectivamente si las características del paraguayo son las de un marcador de punta que de Michelis quiere tener como titular en su equipo en principio no habría ningún inconveniente después tenemos que tener en cuenta que está Marcelo Andrés Herrera que ha sido el jugador que más ha jugado como lateral derecho durante el 2022 y también puede desempeñarse en ese sector Milton Casco que también ha jugado ahí aunque lo hace normalmente como lateral por la izquierda y Emanuel Mamana que en el primer semestre del 2022 sí jugó por ahí pero obviamente desde que Gallardo lo puso como primer marcador central no se movió de ese sector en principio supongamos que de Michelis acepta tener a Santiago Arias porque ve que económicamente no sería un problema para River en cuanto a la transferencia como dije no hay que negociar con ningún club y eso podría facilitarle mucho su llegada y así podría sumar un jugador de experiencia internacional lo que tendría que hacer River en primera instancia es ofrecerle un buen contrato en relación a lo que le pueden llegar a dar algunos equipos europeos está claro que River nunca va a poder pagarle de la misma manera que le abonaría a un conjunto del viejo continente pero teniendo en cuenta que los clubes que vendrían a buscarlo de Europa no serían los mejores River puede darle un vínculo verdaderamente importante hay que tener en cuenta que el millonario va a disputar la Copa Libertadores y eso será muy pero muy importante a la hora de convencer no solamente a Santiago Arias en esta oportunidad sino a cualquier jugador que quiera llegar a River en este mercado de pases y que tenga alguna que otra duda sobre la posibilidad de venir a Sudamérica también hay que tener en cuenta que a Arias lo van a buscar en caso de que decida finalmente volver a jugar a Sudamérica pero para eso también River tendría a competir con equipos por ejemplo del fútbol brasileño y ahí sí al millonario se le haría bastante complicado hacer un contrato verdaderamente importante en relación a lo que ya sabemos que pueden ofrecerles a los jugadores que vienen de fútbol europeo a jugadores que están regresando luego de hacer una buena campaña en general de Europa es cierto que Santiago Arias no ha hecho una trayectoria verdaderamente descoyante en comparación a otros futbolistas colombianos pero la realidad es que no son muchos los jugadores de ese fútbol que logran triunfar en el fútbol europeo y a Arias le ha alcanzado para jugar dos copas del mundo con la selección cafetera que son las únicas dos copas del mundo que ha disputado Colombia en este siglo es cierto que nunca ha sido considerado como de los mejores laterales derechos del mundo pero en su momento cuando vestía la camiseta de un importante equipo español ahora voy a estar repasando lo que fue su trayectoria en qué equipo le fue bien, en qué otros no tuvo tanta continuidad estaba siendo mirado para ir a jugar por ejemplo a la Premier League equipos importantes del fútbol inglés aunque nunca se terminó de concretar la transferencia ahora con su posible vuelta al fútbol sudamericano River podría ser un buen destino vamos a repasar ahora los equipos en los cuales se ha jugado en su carrera como futbolista profesional para que tengan una noción la camiseta de qué club se ha vestido a lo largo de su trayectoria bastante extensa empezó jugando en su país natal en Colombia en el equipo de la equidad club en el cual llegó a disputar 19 partidos de manera oficial antes de que los vinieran a buscar directamente desde el fútbol europeo muchos jugadores colombianos jóvenes no llegan a disputar tantos partidos en el fútbol de su país antes de que justamente algún club del viejo continente cuando tienen corta edad los viene a buscar como para hacer refuerzos de algún equipo en general quizás no tan importante pero sí un club del viejo continente que a fin y a cuenta siempre le puede llegar a ofrecer un mejor futuro tanto en materia económica como en lo deportivo el club en cuestión que lo fue a buscar fue el Sporting de Lisboa de Portugal pero antes de hacer su debut en la primera división del conjunto luso tuvo que disputar 28 partidos en el Sporting de Lisboa B que sería como el equipo de la reserva si tomamos una comparación acá con el fútbol argentino después de eso finalmente le tocó la hora de debutar en la máxima categoría donde no jugó tantos partidos antes de ser nuevamente traspasado solamente 10 encuentros en el equipo de Portugal y finalmente llegó al PSV Innoven de los Países Bajos es ahí donde logró tener la continuidad y regularidad que él mismo esperaba jugó un total de 172 compromisos oficiales en el conjunto neerlandés y salió campeón en un par de oportunidades del fútbol local tuvo una muy buena actuación a lo largo de bastantes años lo que le permitió ser convocado como dije anteriormente en un par de ocasiones a los torneos internacionales con la selección colombiana anteriormente también hay que decir que había formado parte de las divisiones inferiores de la selección colombiana normalmente los jugadores que logran formar parte de los planteles sub 20, sub 17 de la selección colombiana logran a fin de cuentas y es que hacen una carrera medianamente aceptable debutar en la selección mayor después de esos 172 partidos recién mencionados en el PSV Innoven le llegó la hora del mayor traspaso de su carrera el Atlético Madrid de España puso 11 millones de euros para incorporarlo una cifra quizás no tan elevada pero teniendo en cuenta que es lateral y que no estaba jugando en un equipo sumamente importante terminó siendo una buena transferencia en sus primeras temporadas en el conjunto de Madrid tuvo buenos rendimientos en total llegó a disputar 51 partidos con Diego El Cholo Sibione como entrenador sin embargo en un momento dejó prácticamente de ser tenido en cuenta y es por eso que una vez el fútbol se reanudó luego de la pandemia por coronavirus se fue a préstamo al Bayern Leverkusen de Alemania sin embargo ¿qué pasó allí? unicamente jugó un solo partido porque después le tocó salir lesionado con la selección Colombia como dije con anterioridad y no llegó a disputar ningún compromiso más con el conjunto alemán antes de que acabara su sesión tuvo que volver al Atlético Madrid donde nuevamente fue seguido préstamo en esta oportunidad en el Granada en los últimos seis meses en su nuevo equipo en España llegó a disputar un total de 14 encuentros antes de que se le acabara nuevamente el préstamo y que el Atlético Madrid no le renovara finalmente el contrato ahora está en la búsqueda de un nuevo equipo y dependerá exclusivamente de él en relación a si quiere jugar en Europa o si quiere volver a Sudamérica ofertas dentro de un par de semanas casi con seguridad no le van a faltar habrá que ver qué es lo que pone él por encima en una balanza para saber si pone lo deportivo o lo económico como máxima prioridad para cerrar y dar mi opinión en relación a esto en primera instancia hay que decir que cada vez que un jugador es ofrecido no significa que esté tan cerca de River porque así como su representante lo ha ofrecido a la dirigencia del millonario seguramente también lo ha ofrecido a distintos equipos de fútbol sudamericano y muchos de ellos seguramente son o tan importantes como River o están un poquito por debajo pero a lo mejor al ser brasileños o mexicanos si es que son de Norteamérica les pueden ofrecer un mejor contrato del que podría darles el equipo de Núñez teniendo en cuenta que River hoy por hoy tiene otras prioridades a la hora de armar su plantel y de retener a la mayoría de los futbolistas que hoy por hoy están componiendo el equipo del más grande de cara a lo que va a ser la temporada 2023 con Martín de Michelis como entrenador además River hoy por hoy tiene laterales o por lo menos tiene jugadores que se desempeñan en ese lugar habrá que esperar a los amistosos que estarán jugando los dirigidos por Martín de Michelis en enero en los Estados Unidos para ver definitivamente en qué lugar se ubica cada uno de los marcadores de punta derecho que van a estar hoy por hoy formando parte del plantel si ninguno convence a de Michelis seguramente lo de Arias puede empezar a tomar fuerza caso contrario seguramente lo de Arias no tendrá ningún significado y este ofrecimiento quedará absolutamente en la nada gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!